Jardineros, no me lo hubieran perdonado si no les hago un recorrido por el pequeño jardín de nuestra estimada Gladys. Ya saben que la encuentran como Sucugladys en las diferentes redes sociales. Entonces pues, vamos a hacer un recorrido mostrándoles las suculentas de ensueño. Soy Daniel Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces pues Jardineros, empecemos con otra experiencia suculenta. Como ya se hayan dado cuenta, estamos con las luces porque es de madrugada aquí en Lima, la capital. Falta unos minutos para que me traslade al aeropuerto. Pues estamos aprovechando acá a hacer un videito así a lo más rápido. porque pues estos días hemos trabajado muchísimo en el evento que ya les he compartido, evento denominado Moonlight Ica. Mi estimada Gladys, muchas gracias. Y a ver pues, es invitación a todos los jardineros para que puedan visitar tus redes sociales en donde estás trabajando incansablemente. Bueno, primero agradecerte, Dani, este apoyo. Soy ronca porque hemos chambeado duro con la voz. Sí, sí. Este, primero agradecerte a ti sinceramente, amigo. No me esperaba, te lo juro, no me esperaba esta visita. Creo que también gracias a ti fue un éxito esta feria. Y pues aquí les enseño estas, mis plantitas. Esta es mi pasión, el amor por las plantas. Nos unió, nos hizo conocernos. De verdad, nos conocimos por las plantas y pues hemos creado una linda amistad y esperemos pues que siga así. Así que aquí les muestro mi jardín un poquito. Y pues síganme en mis diferentes redes sociales. Estoy en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes, amigos. Como su Kugladis. Su Kugladis. Su Kugladis, amigos. Y pues también este videíto o los demás videítos después se van a ver aquí en nuestra página de nuestro amigo. Que pues yo también los sigo, soy muy apasionada de sus videos, me gusta verlos. Y pues denle like, amigos. Sus corazoncitos nos ayudan bastante. Gracias. Jardineros, pues como hayan escuchado, Kugladis está trabajando incansablemente en las diferentes redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Dani, ¿cómo lo encuentro? Como su Kugladis. De todas formas vamos a estar escribiendo acá la página en la parte inferior de la pantalla para que ustedes también se enteren pues de qué transmite Gladis con estas locuras. Ahora sí, me voy a poner atrás de las pantallas y vamos a hacer un recorrido rapidito antes que nos deje nuestro vuelo. Jardineros, miren esta locura. A Gladis pues le comentaba y le decía, no me voy a perdonar Gladis, tampoco me van a perdonar los seguidores si no les muestro tu colección que tienes. Entonces, acá algo que resaltar y valorar jardineros no importa si no tenemos espacios gigantes, espacios amplios, espacios acondicionados pues para que estas bellezas se desarrollen. Con que haya mucho amor, las suculentas se van a dar. Ya les estaba platicando de algunos cultivos suculentos aquí en Lima, la capital, que se están dando pues de una manera increíble. Y el espacio de Gladis ni hablar. A veces Gladis pues me dice, Dani no, no, no quiero que muestres las suculentas porque están un tanto descuidadas por todo el trabajo que tengo. Jardineros, ¿esto es descuido? No. Este día que es descuido, no. Yo sé que van a amar jardineros cada una de estas bellezas que les voy a mostrar y Gladis pues acá está un poco nerviosa. Entonces vamos a empezar por acá. Miren esta locura jardineros. Esta es la cupido. Miren esa pigmentación jardineros. Entonces vamos a dejar como un mito que las suculentas pues no pueden desarrollarse en climas extremos de mucha calor o humedad. Jardineros, en estos días que yo he estado acá, pues la calor ha sido bastante, bastante fuerte. La sensación térmica hasta me dio náuseas jardineros. Pero ellas, miren cómo están. Están recontra bonitas, hermosísimas. Miren esta colorata. Ay, no, pues jardineros, está hermosísimo. ¿Y sabes cuál es la curiosidad? Que estamos grabando con luces, jardineros. ¿Se imaginan estas locuras luciendo a plena luz del día? Pues sería otra cosa, jardineros. Miren esta belleza, la cante, la hermosa cante. Hermosa jardineros, su colección de nuestra estimada Gladys. Con respecto a los, a los y de muchas de estas bellezas, no los conozco jardineros. Miren esas carúnculas, esa pigmentación en el borde de la hoja, los rulos. Ay, no, qué locura. Esta es una Sea Dragon. Ah, esta es la Sea Dragon. Sí, Sea Dragon. Sea Dragon. Esta es una Verrugas. Verrugas. Miren, jardineros, la Verrugas. Es hermosísima. Una locura total. Me encanta, me encanta. Miren acá, algo que sí estoy observando, que la pigmentación con respecto a los agaboides es un poquito, un poquito, este, opaco. Como ya saben, pues, que los agaboides se desarrollan favorablemente en climas bastante fríos. ¿Verdad, mi amiga? Sí, sí. Acá pierden un poquito la pigmentación. Sí. Este es el... Ebony. Ebony. Agaboide Ebony. Imagínense, jardineros, que el Ebony allá en Cusco tiene unos pigmentos increíbles y acá, miren cómo... Está más verdecita. Sí, sí, sí. Entonces, eso nos da a entender, pues, que los Ebony, pues, aman el frío. En general, los agaboides. Miren esta belleza. Esta es la... ¿Lilajfros? La Lilajfros. La Lilajfros. Ekeberia Lilajfros. Jardineros. Jardineros. Jardineros, si observamos, pues, que las suculentas están un tanto salpicadas con agua. Es que Gladys, preocupada a ella porque... Por mostrar sus suculentas. Dijo, ay, no, Dani. Tengo que sacarle un poquito el polvo. Y, pues, sí. Sí, jardineros. Miren cómo es que lucen estas bellezas. Muy bonita. Esta ya saben que es la Beyoncé. Ekeberia Beyoncé. Sí, una joya en todos los jardines que he estado, pues, visitando aquí en Lima, la capital. ¿Esta cuál es, mi amiga? Ah, esa es La Linguas. La Linguas. Miren esta belleza, jardineros. Sí, esa es La Linguas. Locura. Por acá tenemos... Esta de acá me te quiero enseñar. Esta es una paulina. Le pausaron con ese nombre porque no saben el ID porque esta caraculada la trajeron de Bolivia. Ah, mira qué lindo. Y la pusieron el nombre de... Paulina. Qué lindo. La persona que la trajo, la señora Paulina. La señora Paulina. Miren, Ekeberia Paulina. Qué lindo. Una belleza. Y aprovechar, pues, a mandar un saludo muy especial a esta persona. Una persona muy, muy linda. Señora Paulina, pues, si estás viendo el video, te mando muchos saludos hasta la ciudad blanca de Arequipa. Una locura. Y miren esta, jardineros. Miren esa variegación. ¿Esta cuál es, mi amiga? Olvidé. Espera, déjame recordar. Jardineros con tantas emociones. Uno se olvida de los ID. Y más ahora que estamos pensando en los minutos para llegar al aeropuerto. Pero como le decía a Gladys, Gladys, me van a fusilar. No me van a perdonar si no hago el video en tu jardín. Y pues aquí estamos aprovechando, jardineros. Esa es mi laui. Miren esa laui de hojas redonditas. Ya saben, jardineros, que la laui que tenemos allá en la colección son lauis, pues, de hojas alargadas. Pero esta, miren esta belleza. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Este es amigo de tu jardín, ¿te acuerdas? Ah, miren. Jardineros, pues acá tenemos un hijuelo de nuestra hermosa Mexican Giant. Miren cómo se está dando acá. Es una locura muy bonita, muy bonita. Lo que me encanta de este fenotipo o variación de la Mexican Giant es esto, jardineros. Esas hojas alargadas con esos mucrones súper, súper delicados. Una belleza de colorata. Ya saben, pues, que esta suculenta es una de las tres reinas mexicanas, pues, hermosísima. Por ahí digan, Dani, ¿cuáles son esas tres reinas mexicanas? Pues, jardineros, ya les he compartido muchas veces. Una de esas, las tres reinas mexicanas son la Cante, la Mexican Giant y la laui. Orgullosamente mexicanos, ¿verdad? Una belleza. A ver, pues, por acá tiene algunas otras. Miren esta belleza. Esta de acá, por ejemplo, está allá. Mira, por ejemplo, la variedad. Yo la veo diferentes a las... A las lenguas. Son lenguas. Ah, mira, mira, jardineros. Gladys acá acota algo. Que esta es lenguas. Y esta también, pues, son más, mira, más que moradas. Y esta es lenguas. El estrés, ¿no? A pesar de estar cultivadas en un mismo lugar, pues, los pigmentos o la coloración que llegan a tomar son totalmente distintas. Miren, esta es súper, súper morada. Y esta un poquito menos. Pero, pues, ahí se están dando hermosísimas. Miren estas bellezas. Miren estas bellezas. La Crispet Beauty. Una locura total. Y miren la Lola, jardineros. No lo puedo creer que acá tenga esa coloración, esa pigmentación muy bonita. Que, pues, en estos momentos allá en Cusco, no logramos tener esta coloración. Ay, miren esta belleza, jardineros. Ay, esa cucharita. No, es una planta muy económica, Dani. ¿Ah, sí? Sí, en la feria estaba 15 soles. ¡Guau! Pero uno, este, los... ¡Lindo! Es hermosa. Es un morado, esa pruina. Sí. Miren, jardineros, esta locura. Y lo más lindo, pues, que acá Gladys nos comparte que con unos pocos solcitos podemos tener una locura como esta en nuestra colección. Acá, pues, jardineros, me ha sorprendido increíblemente el precio de las suculentas. Son alcanzables, son precios razonables que, pues, la mayoría de las personas podemos alcanzar. Y allá, pues, ya saben, jardineros, las suculentas cuestan muchísimo. Miren esta hermosísima la celestia. Es enorme, jardineros. Miren. Bellísimo. Nada que ver con la celestia que tenemos en la colección. Hay algo que me encanta. Miren la acasio, jardineros. Miren esa coloración de la acasio. Totalmente distinta a la acasio que tenemos en nuestro jardín. Es que, pues, las suculentas van a pigmentar acorde al tipo de clima. Acorde a la altitud en donde se desarrollan estas bellezas. Una locura. Ay, miren, jardineros, su orgullo de Gladys. Sí, esta es una planta que la tengo ya muchos años y la amo. Esta planta me encanta, me encanta. Y miren lo que he logrado de este tamaño porque yo la compré chiquitita. Sí, la compré en un vasito así chiquitita. Y miren cómo está. Miren, jardineros, vamos a poncharla así, así, así. Ahí está bien, mi amiga. Miren ese. Sí, es un aloe brevifolia variegado. Aloe brevifolia variegado. Ay, una locura. Y lo más lindo que es, enorme, enorme. Y pensar, pues, que Gladys me comentaba que ha llegado súper, súper chiquita acá a su colección. Miren esta locura, jardineros. ¿Cuál es esta, mi amiga? Ah, la culibra. La culibra. Miren, jardineros. Nada que ver con nuestra culibra allá en nuestro jardín. La culibra ya está pasando por un mal momento. Ah, fue atacada por el hongo. Pero, pues, ahí. Yo sé que va a salir adelante. Y miren acá, en Lima, la capital. En un clima más, más agresivo que el Cusco para este tipo de plantas. Se da excelente. ¿Y qué creen? Miren esta belleza. La valentine. La valentine. Miren esta locura de valentine. Una belleza. Y por acá, pues, está la... ¿Esta? Ah, ya. Esta es la mauna loa. Mire, vino con caránculas, pero le falta, creo, no sé, algo le falta de repente crecer para que puedan salir más caránculas. No, sí, sí, sí. Las suculentas, pues, de acorde a la temperatura, al tipo de clima, se muestran, pues, con más o menos carúnculas. En esta oportunidad, pues, nuestra mauna loa acá está sin carúnculas, pero luce muy, muy bonita. Esta hermosísima. Miren esta. Si se estarán dando cuenta, pues, jardineros, Gladys es una apasionada por las equeberias con carúnculas. ¿Verdad, mi amiga? Sí, a mí me encantan las caránculadas. Colecciono bastante. Por ejemplo, mira esta nubarrón que es morada, ¿no? Es un morado medio con borde rojo, no sé, le veo de muchos colores. Nubarrón, jardineros. Nubarrón, sí. Equeberia nubarrón. Y esta no nos pasemos. Miren este conjunto. Hermosísimo. Miren su colección de lolas. Ay, no, pues, jardineros, ustedes dejen en los comentarios su apreciación por este hermoso jardín que les estoy mostrando. Gladys decía, no, amigo, no, mis suculentas, no, que no están bien. Bien, jardineros, todas estas suculentas están hermosísimas. Lindísimo. Ya quisiéramos muchos tener esos pigmentos, esas carúnculas, esas formas, ¿no? Hermosísimo. Mira esta Chloe. Chloe. Jardineros, esta hermosura es una suculenta, pues, un híbrido peruano que lo hizo, pues, nuestro estimado Guillermo Cutipa. Guillermo, pues, es uno de los principales productores, abastecedores de suculentas aquí en Perú. Dani, ¿cómo lo encuentro? Como Equeberias en Arequipa. Les repito, Equeberias en Arequipa, pues, es un cultivador de muchos años que tiene ejemplares muy lindos y uno de los ejemplares que logró posicionarse súper, súper a nivel, pues, de la Janeneilor, de otras carunculares es esta. La hermosa... Chloe. Chloe. Equeberia Chloe. Entonces, pues, mi estimado Guillermo, te mando muchos saludos también. Es increíble el trabajo que realizas. A mí, pues, me sorprende y admiro muchísimo, muchísimo todo lo que estás logrando con estas bellezas. Esta es la... Esa es la Marble. La Marble. Miren esta hermosa Marble. Hay Marble carunculada también, amigo. Ah, sí, sí, sí. Estaba bien. La Jacal. La Jacal. Tú también la tienes, la Jacal. Equeberia Jacal. Jardineros, yo ya perdí la cuenta cuáles son cuáles con el tema de las carunculadas. Esta es una Dragon Queen. Pero Gladys, pues, conoce a sus suculentas. Miren esta belleza. Dragon Queen. Equeberia Dragon Queen. ¿Y esta de acá, mi amiga? Esta es otra Linguas, mira. Linguas. Yo soy amante de la lingua. Tengo cómoda. Oye, pero todas tienen un comportamiento distinto, ¿no? Diferente, sí. Sí, 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 sí. Estoy observando esa. He sacado muchos hijuelos también. Y, pues, ¿qué creen, jardineros? Los litos. Miren esta belleza. Esta, mira cómo se ha hecho, como una rosita. Sí, miren estas locuras. Ay, no, pues, Gladys también le está entrando al gusto de hacer conjuntos, de hacer composiciones, de hacer arreglos. Si ustedes quieren saber, pues, cómo es que Gladys cultiva sus suculentas, ya saben, está activa en las diferentes redes sociales, la encuentran como Sucugladys. Miren esta otra belleza. Los litos. Hermosísimo. Estos litos son de Argentina. Ah, mira estos. Sí, esos trajeron las argentinas. Qué lindo, hermosísimo. ¿Y estos están por? Estos son de, bueno, es un regalo de Guillermo Cutipa. Ah, mira, este, Guillermo. Todos están regalos. Jardineros, Guillermo es bastante generoso con las personas que compartimos esta pasión y miren, pues, también hizo llegar a Gladys esta locura. Seguramente Gladys va a estar compartiendo el trasplante de todas estas locuras porque ya se están apretando, ¿verdad, mi amiga? Sí. Si quieren saber, pues, entren a sus redes sociales, a de Sucugladys. Miren esta belleza, jardineros. Estos cactus son de Bolivia. Bolivia. Del Cusco. Hermosísimo. Gladys también ahí, este, tratando de llevar la técnica que les comparto, pues, para hacer composiciones suculentas de los dúos o los tríos. Miren ahí su trío de Gladys. Pues, ustedes saquen sus conclusiones, jardineros. Qué lindo, qué lindo. A ver, nos vamos a dar la vuelta para pasar a otra estantería porque ya saben que la hora está pisando los talones. Miren esta belleza. Hermosísimo. Ekeberia Bams. Ay, no, qué belleza. Mira, esta perdió el lápice, pero me botó un hijuelo así. ¿Qué es esta? Esta es una Speed Booms. Speed Booms. Ekeberia Speed Booms. Esta es la que me encanta, que siempre muestras, amiga, en tus transmisiones. Uy, ha sufrido esta. No, pero está hermosa. Se está recuperando. Ovegi Variegada. La Ekeberia Jubegi Variegada. Sí, tiene una bonita pimentación. Esta, mira. Ah, ya, esa es cuál. La champán. La purple. Purple. Ah, la purple champán. Purple champán, sí. Purple champán. Hermosa. Ay, miren, jardineros, esta lola, qué lindura, esa pigmentación increíble. Y pensar, pues, que allá estamos un poquito opacos con el tema de la pigmentación, pero acá miren cómo se está dando estas suculentas hermosísimas. Entonces, esto fue una de sus estanterías de nuestra estimada Gladys. Ay, mira esta, no sé si les he mostrado. Sí, la Harry Watson. Te estás llevando una Harry Watson. Sí, jardineros, Gladys, me ha obsequiado una Harry Watson, así que vamos a tener una locura como esta en nuestra colección. Miren, ¿esta cuál es, amiga? Qué linda. ¿Luella? ¿La tienes? Luella. Ay, no, jardineros. ¿Se dan cuenta, jardineros, que no tengo muchas suculentas de las que tiene, pues, Gladys en su colección? Una locura total. Jardineros, vamos a ir así como un paneíto rápido y les quiero mostrar un poquito de su cultivo de Gladys. Acaban de anunciarme, pues, que ya la hora está avanzando. Miren la forma de propagar de Gladys. Es una locura, jardineros. Por ahí, pues, estén un tanto estresando con el sonido. En Lima, la capital, la ciudad, pues, empezó a activarse y es ese sonido, jardineros, que les acompaña, pues, a nuestros amigos acá. Es un poco estresante porque allá en Cusco, pues, es más tranquilo el tema del parque automotor. Muy bonita. Miren estas bellezas. Miren estas locuras. Los que sí batallan en el clima limeño son los Aeoniums. Ellos, pues, están, no la están pasando tan bien porque el calor está insoportable y ya saben que para los Aeoniums, pues, un clima así como el de Lima no les favorece. En Cusco, pues, nuestros Aeoniums se dan hermosísimos, pero a pesar de eso, pues, ellos están así de lindos. Miren esta belleza. Hermosísimos, jardineros. Ahora sí. Miren las coreanas que tiene Gladys. Gladys, pues, también es una apasionada por las coreanitas. Miren esta locura, jardineros. Hermoso, hermoso. Es una purple stone. Ay, amigo, también quería enseñarte esta. Este es de tu jardín. ¿Esa cuál es? La, la, espérate. ¿De los ebonis? Ebony. Ay, jardineros. Sí, justamente hablaba ayer con Gladys y me decía, Dani, ¿por qué no vendes esos ebonis? ¿A jardineros? ¿Cómo voy a vender semejante locura que logramos, pues, por semilla? Cada uno de esos ebonis tienen esta coloración. Tienen unos marmoleados, así como lo que están observando. Yo le decía, no, Gladys. Yo los voy a tener a todos porque, pues, para mí es un orgullo haber logrado bellezas como esta desde semilla. Pero, pues, mira cómo va luciendo acá esta belleza. Ay, no, qué locurita. Y pensar que es un ebon. Sí, y esa macetita que compramos en la foto. Ah, mira, jardineros. ¿Se acordaban que les he hecho un, les he compartido una experiencia suculenta en donde, pues, les muestro las macetas que había comprado en el Santuranticui? Sí, un festival, pues, bastante, bastante, bastante atractivo para mucho, mucho visitante allá en Cusco. Y, pues, ahí logramos comprar estas macetas. Y, mira, Gladys, qué lindo que sembró el eboni que se trajo, pues, de allá de nuestra colección. ¿Te das cuenta que los eboni tienen diferente pigmentación? Sí, 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 a eso. Mira esta eboni. Miren, jardineros, esta eboni. Este es eboni. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada. Por eso, jardineros, que no quiero deshacerme de esos ebonis porque tienen una pigmentación muy, muy bonita. Miren acá esta. Esta también trajo de Cusco. Esta es la, la gilba variegada. Miren esa belleza. Ay, no, miren, jardineros, todas esas son unas suculentas coreanas, coreanas. Gladys dice, pues, ay, no te olvides de pasar por mis coreanitas. Miren esta belleza hermosísima. Ay, no, jardineros, estoy súper emocionado. Ay, lo peor es, pues, que no pude disfrutar como, como, como hubiera querido de todo este espectáculo suculento. Como ya saben, hemos trabajado muchísimo. Por eso es que la voz ya se me está apagando, pues, esos tres días de evento. Lo lindo y, pues, lo bonito es que fue un éxito total. Estamos muy agradecidos con todas las personas, pues, que participaron de evento Munaitica. Y que creen, jardineros. Vamos a tener otro evento que ya les voy a estar compartiendo, pues, en mis diferentes redes sociales. Si ustedes también quieren entrar, pues, a, a saber de qué se trata, cómo va, cómo va a ir la organización, entren a Sucugladis en las diferentes redes sociales. Miren esta belleza. Esta es la Echeveria Topaz. No, es la Cuso que te dijo. Ah, la Cuso. ¿Te llevaste la Cuso? No. Miren, jardineros, la Cuso. Hermoso. Hermoso agaboide. Sí, por ahí deben estar diciendo, no, a Dani le falta, Dani le falta. Y ustedes creyendo que yo tengo toda la colección. No, jardineros. Miren esta belleza. Ay, no, miren qué locura. ¿Y qué creen que se está dando acá, jardineros? Muchos de los, de las coronas, de las euforbias, tienen este tipo de comportamiento. Ellos desarrollan, pues, sus semillas. Y miren, acá ya va saliendo una nueva planta. Estas hojitas que están observando, jardineros, es una nueva planta que está brotando, pues, de la floración. Eso también es lo lindo de los, de las coronas de Cristo. También tiene sus hermosas ollas de desierto y se cayó, jardineros. Pero acá vienen, vienen más que van a, este, abrir. Están muy bonitas. Por acá hay propagaciones. También comentarles, pues, que Gladys hace muchas propagaciones y hace ventas en vivo. Así que si quieren tener locuras como esta, entren, entren a las redes sociales de Sucugladys. Es que ella hace transmisiones en donde oferta, pues, estas locuras hermosísimas. Yo sé de verdad, pero allá ya no, ya está. Sí. Por ahí están las suculentas, pues, que faltan decapitar. Suculentas que están en proceso de propagación. Y así es como va, jardineros, su colección de nuestra estimada Gladys. Ahora sí, espero, pues, hayan disfrutado tantísimo de este recorrido. Me voy a poner enfrente de ustedes para despedirnos. Jardineros, esta parte ya me estoy olvidando de demostrarles. Yo ya queriendo irme a despedir. Pero Gladys sí ha acondicionado así espacitos, muy bonitos, donde tiene sus suculentas, pues, suculentas de ensueño. Ya tendremos tiempo de volver y hacerles un tour con más calma. Como ya les he comentado, jardineros, ya me tengo que ir al aeropuerto. El vuelo me deja. Así que, ahora sí, me voy a despedir. Entonces, pues, jardineros, espero hayan disfrutado tantísimo como yo de este recorrido, pues, de suculentas de ensueño. Ya se habrán dado cuenta que Gladys tiene una colección bastante, bastante fuerte. Hay muchas suculentas aquí en su cultivo que no tenemos, pues, en nuestra colección. Pero de eso se trata los jardines. Todos los jardines tienen locuras por ahí. A ver, pues, sí, más adelante vamos a hacer intercambios con Gladys. También agradecer que Gladys me está obsequiando muchas suculentas que allá les voy a estar compartiendo. Entonces, pues, jardineros, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre me acompañan en cada experiencia suculenta. Que siempre están comentando, pues, empujándome a crear más, más contenido. A los que recién llegan, los invito a suscribirse a mi canal. Canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Sigan regalándome esos me gusta, esos likes. Sigan compartiendo en sus diferentes plataformas para seguir creciendo, pues, como lo estamos haciendo. Me despido desde Lima, la capital. Hasta una siguiente experiencia. Chau, chau, jardineros. Chau, chau.